este celular que tengo aquí en la mano es el redmi no 13 con un precio de 6 mil pesos para méxico a cambio unos 300 dólares y posiblemente sea uno de los mejores solares que vas a querer comprar por sus características y todo lo que te brinda por este rango de precio en este vídeo te voy a compartir como tal el test de rendimiento y por supuesto mi experiencia de uso con las siguientes aplicaciones que es instagram youtube play store genshin impact y call of duty vamos a entrar directamente a las configuraciones para mostrarte que el equipo cuenta con el 100% de autonomía y aquí está 100% de autonomía que da un promedio de 26 horas que te va a brindar el dispositivo en uso así que dicho esto comencemos vámonos rápidamente con la aplicación de instagram y realmente si este equipo lo quieres para entretenimiento para redes sociales para aplicaciones del día a día como instagram tiktok snapchat whatsapp gmail google maps cualquier aplicación que tú quieras el equipo da un desempeño bastante óptimo por el rango de precio es de las apuestas más optimizadas porque realmente no ocupa tantas aplicaciones como tal en memoria ram el equipo la verdad está bien optimizado en esa área me gusta mucho y para el precio de este 6 mil pesos mexicanos es una apuesta muy buena para las aplicaciones que comúnmente ocupamos así que si te lo recomiendo prácticamente al 100% para prácticamente tus aplicaciones que comúnmente ocupas o como equipo secundario también es una muy pero muy buena apuesta así que por esa parte está bastante bien yo también te invito a que nos sigas aquí a nuestro instagram porque siempre somos contenido completamente nuevo y diferente y así por supuesto mostrarte lo más reciente de noticias tecnología historias y demás y nos encontramos en la aplicación de youtube vamos a empezar a hablar del apartado multimedia que enfoca la pantalla como también el sonido debo mencionarte que la pantalla es bastante agradable a lo humano tiene excelente representación de color nitidez y contraste y por supuesto vemos un equipo con buen balance de color para el apartado multimedia por supuesto una pantalla amoled hace que tenga colores muy vivos con un tamaño de 6.67 pulgadas en resolución full hd plus y tasa de refresco de 120 el brillo máximo de esta pantalla llega a ser hasta los 1800 nits tanto en interiores como en exteriores lo cual la pantalla es bastante agradable y por el precio de 6 mil pesos mexicanos es una muy buena apuesta por supuesto también implementa protección corning gorilla glass 3 en el dispositivo algo que sí veo bastante interesante que por los 6 mil pesos mexicanos esos 300 dólares a cambio vemos realmente una pantalla con buena nitidez buenos ángulos de visión buen contraste y por supuesto definición lo cual es una pantalla bastante buena para contenido multimedia igual se acompaña un equipo bien optimizado para el tema del sonido ahora vamos a hacer la prueba de audio porque es la calidad emitida del dispositivo con respecto a los altavoces debo mencionarte que la calidad de sonido es bastante buena contamos con altavoces duales y por supuesto sonido dolby atmos así que en la cuestión del apartado multimedia que su pantalla y sonido es bastante bueno y nos encontramos en la aplicación de play store vamos a cargar el juego de craft royal que tiene un peso de 482 megabytes aquí está iniciamos la descarga y debo decirte que este equipo se conecta a wifi 6 lo cual tiene una excelente conectividad a internet si tienes wifi 6 se conecta también a wifi 5 si tienes proveedor de wifi conecta 5g está bastante bien pero preferible tener wifi 6 nfc bluetooth 5.1 infrarrojo y certificación ip54 para salpicadoras al agua y el polvo también tiene conectividad 5g a través de redes móviles como puedes darte cuenta en cuestión de unos segundos ya comienza a hacer la descarga y debo decirte que a mi punto personal he probado varios celulares que tienen wifi 6 pero aquí como no tengo conectividad ahorita a wifi 6 en el módem siento que la conectividad a wifi 5 en la que está conectado el dispositivo si es un poquito más baja que la competencia así que tomar en cuenta ese punto así que punto mejora creo que es el tema de la conectividad en las antenas ojo no es mala es una muy buena conectividad internet pero aprovechando de que si tienes wifi 6 y el dispositivo es compatible con wifi 6 va a ser mucho mejor prácticamente la conectividad en el dispositivo como puedes darte cuenta aquí ya comienza a hacer la instalación y aquí ya está el juego completamente abriéndose así que como puedes darte cuenta funcional no es nada malo es un equipo bastante optimizado con buenas características por el rango de precio con algunas cuestiones a mejorar así como el tema de la conectividad pero eso puede ser a través de una actualización por parte del sistema y como puedes darte cuenta aquí ya está el juego y ya nos encontramos en el juego de Genshin Impact uno de los juegos que sigue bastante procesador gráfico GPU y CPU vamos a entrar directamente a las configuraciones del dispositivo para mostrarte cómo estamos ejecutando ahorita el juego por defecto el dispositivo siempre lo va a ejecutar en gama baja o calidad gráfica baja pero por supuesto entonces podemos aumentar un poquito más y claramente he subido al respecto a los gráficos para que veas qué tan eficiente es este procesador en el apartado de gaming y también te voy contando mi experiencia en este dispositivo bueno primero que nada pues Genshin Impact es de los juegos que exige bastante procesador gráfico GPU y CPU en la que sí pone a temblar los dispositivos pero a mi punto personal este procesador el Snapdragon 685 es un procesador de gama media pero no tanto destinado para gaming porque si vas a notar un poquito de lag, pierde fotogramas incluso el rendimiento no es tan optimizado para gaming más para aplicaciones del día a día ahí sí pero para jugar no tanto vas a sentir unos tironcitos y pierde fotogramas eso es bajo mi punto personal siempre y cuando juegues con gráficos altos si lo quieres jugar en gráficos bajos posiblemente te dé una experiencia un poquito más eficiente que en gama alta los gráficos así que tomar en cuenta ese aspecto este procesador que implementa es el Snapdragon 685 prácticamente fue lanzado en el 2023 como por la fecha de mayo pero muy pocos celulares tienen este procesador como te digo está más pensado para el apartado de gaming pero para gama baja en gráficos y para aplicaciones del día a día porque si en tema de jugabilidad no es su punto más fuerte en este dispositivo a pesar que se acompaña de 8 gigas en ram y tenemos 256 espacio de almacenamiento así como puedes darte cuenta el rendimiento pues es moderado incluso si llegas a notar un poquito de lag y pierde fotogramas en el dispositivo la respuesta en pantalla a pesar que son 120 hertz es buena pero siento que pudo haber sido mejor en el dispositivo claramente por los 6 mil pesos mexicanos si está un poquito reñido porque hay equipos de a lo mejor gama media del año pasado que están un poco más eficientes con respecto al procesador y con respecto a la experiencia tenemos una batería de 5000 miliamperios y carga rápida de 33 watts de potencia que a mi punto personal la carga rápida no es la más rápida pero me gustaría que fuera un poquito más eficiente algo sí a mencionar y que sí es crucial y que tienes que tomar muy en cuenta es que este equipo de Xiaomi el Redmi Note 13 tiene Android 14 con capa de personación Hardware OS que prácticamente tenemos la última versión de sistema operativo pero también con capa de personación por parte de Xiaomi y debo decirte que en este dispositivo si llegan a tener algunos bugs en el dispositivo como tal a la fecha que estoy grabando este video si no te hay bugs como por ejemplo que de repente no se escuche el audio o que prácticamente la interfaz es un poquito lenta en aplicación eso se corrige con un reinicio e incluso pues esperamos que Xiaomi lo haga con una actualización para que no se vea tan ese tema tan crucial o sea no es tan seguido pero si llega a pasar y te lo digo porque lo está utilizando el equipo como de manera personal y me llega a pasar ese tema de que cuando está escuchando música principalmente en YouTube como que se queda sin audio y tienes que reiniciar el dispositivo ya nos encontramos en el juego de Call of Duty te voy a compartir mi conclusión al respecto sobre este dispositivo por el rango de precio de 6 mil pesos micanos unos 300 dólares a cambio primero que nada es un equipo que tiene una pantalla de muy buena calidad la pantalla como también el sonido hace un buen conjunto en el apartado multimedia así que en cuestión de pantalla sí vale mucho la pena tenemos una pantalla AMOLED con buena resolución y por supuesto con buena experiencia para visualizar contenido multimedia la pantalla sí es de sus puntos más favorables con respecto al apartado del procesador siento que es un procesador moderado le falta para ciertos puntos ser uno de los procesadores eficientes a mi punto personal no me gustó tanto el procesador siento que le falta mejorar en el apartado de gaming que para aplicaciones del día a día siento que sí es bueno redes sociales, entretenimiento, todo ello sí pero para el apartado de gaming con gráficos altos no es su punto el dispositivo ahí sí le faltaría mejorar al terminal los 8 GB en RAM pues siento que están bien el espacio de almacenamiento también siento que está bastante bien tenemos un espacio de almacenamiento completamente ampliable todavía tras la tarjeta micro SD la batería de 5000 mAh muy buenos y también contamos con una carga rápida de 33 watts que a mi punto personal no es tan rápida pero se agradece que lo haya implementado y que no sea tan baja como en otros smartphones me hubiera gustado un poquito más eficiente la carga pero en fin algo que sí me hubiera gustado que realmente mejoraran y espero que Xiaomi lo haga es en el tema del sistema del software porque la nueva capa de persuasión de HyperOS sí hace como que se sienta un poquito trabadita en la interfaz al cambio de aplicación de aplicación a aplicación eso es muy repentino es un bug que tiene pero te lo comento porque yo estoy grabando este video y a mí me ha sucedido y te tengo que compartir la experiencia como tal en el dispositivo eso sí tenemos una cámara de 108 megapíxeles voy a ver el video de test de cámara porque ahí te muestro más resultados con el apartado fotográfico que por el rango de precio de la cámara no es mala está bastante buena así que por esa parte también lo recomendaría así como puedes darte cuenta pues es un equipo equilibrado creo que es de los mejorcitos que puedes conseguir por ese precio más recientes de este 2024 claramente hay varios equipos que han salido pero creo que Xiaomi está siempre un poquito más adelante que otros solamente con algunos detallitos y obviamente siendo muy crítico toda esa experiencia de uso en el smartphone y así es como llegamos al final de este video déjanos saber en la caja de comentarios qué te pareció el dispositivo del Redmi Note 13 y en este momento vamos a abrir las aplicaciones que vimos en este video tenemos Call of Duty Genshin Impact Crash Royale Play Store YouTube Instagram y también batería vamos a ver la autonomía del dispositivo ah bueno no se ha refrescado vamos a entrar de nuevo aquí está bueno estuvimos 29 minutos grabando este video que fue la pantalla activa y da un promedio de 24 horas todavía en uso del dispositivo que puede durarte la optimización de la batería es bastante buena y de su 100% gastó solamente el 7% dando un total de 93 en batería así que bueno amigos ya no hay más que decir espero que te haya gustado este video recuerda ponernos con tu me gusta tu comentario nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!